La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo establecerá una alianza estratégica con la Comisión Nacional del Agua para preservar y fortalecer el sistema Kutzamala, donde Michoacán cumple con una aportación relevante para dotar de agua a unas 5 millones de personas, lo que lo ubica como uno de los 10 más importantes sistemas hídricos a nivel mundial. La alianza permitiría que pasantes de carreras como las ingenierías civil, mecánica, eléctrica, electrónica, biología, sistemas, entre otras, pueden realizar prácticas profesionales y servicio social para el fortalecimiento de sus conocimientos y vinculación con el campo laboral. El rector Medardo Serna González realizó un recorrido por la cuenca que forma el sistema Kutzamala y que abarca las presas Tuxpan, Del Bosque, Ixtapan del Oro, Colorines Chileslo, Valle de Bravo y Villa Victoria. Invitado por el titular del organismo de cuenca Aguas del Valle de México, dependiente de la Conagua, Fernando González Cañes, Serna González sobrevoló el área, recorrido en el que se destacó la importancia del sistema Kutzamala y la aportación en Michoacán para llevar agua potable a la Ciudad de México y su zona metropolitana. El sistema Kutzamala tiene capacidad para dotar de 16.000 litros de agua por segundo al Valle de México a través de un acueducto de 162 kilómetros. El recorrido concluyó en la planta potabilizadora Los Berros en el municipio mexiquense de Villa Victoria, donde funcionarios de la Comisión Nacional del Agua hicieron una amplia explicación de lo que es el sistema y su relevancia a 30 años de haber sido creado por el gobierno federal, así como la necesidad de fortalecerlo. Medardo Serna destacó que la Universidad Michoacana busca aliados para instalar la estación biológica en Delegido El Rosario y allí la Comisión Nacional del Agua sería fundamental. Ambas entidades acordaron desarrollar un programa específico que permite el intercambio de experiencias, proyectos y programas.